te damos la bienvenida a tu programa palabras de vida eterna en estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías un libro bien interesante así que no se van a aburrir no se van a aburrir le aseguro yo me estoy instruyendo bastante con el libro de Isaías estoy viendo cosas diferentes cuando como les decía al comienzo usaba el libro como como condimento para otros estudios que cuando entraba en el libro de Isaías y venimos estudiando el libro de Isaías y como recomendación le voy a dar a los que quieran estar en línea así se puede decir pueden volver a escuchar desde el capítulo 1 aunque cada capítulo va a tener un mensaje y un tema en especial pero siempre es importante ir entendiendo desde el comienzo estaba viendo que el libro de Isaías es uno de los libros que tiene muy poca cronología o sea casi no hay capítulos cronológicos los capítulos están así por capítulos 8 9 10 11 pero cuando uno entra en el contexto histórico o profético se da cuenta que son temas que es más temático que cada capítulo es un tema o cada ciertos capítulos son unos temas tres capítulos son un tema otros tres capítulos son otro tema y de vez en cuando de un tema sobre un punto se va a otro punto entonces nos vamos a ir dando cuenta de eso un tiempo estaba hablando netamente a judá a sus ciudadanos a su corte real a los reyes y otro tiempo se está desviando hacia las tribus del norte y hacia la gente del norte y otro tiempo se va a desviar hacia los extranjeros hacia los asirios hacia los egipcios hacia los de otras regiones y así vamos a entender y otro tiempo se va a desviar hacia un mensaje ya más profundo hacia un libertador añorado y esperado hacia un salvador ¿por qué? porque el tiempo en que se estaba escribiendo el libro del profeta Isaías fue uno de los tiempos más difíciles y más duro de la historia de Israel porque fue el tiempo donde empezó la decadencia de las tribus del norte y donde las tribus del sur empezaron a tener inestabilidad ¿por qué? al ver que los del norte habían caído y habían sido llevados todos cautivos y había prácticamente desaparecido el reino y era el reino más fuerte que había entonces ellos estaban inseguros si un reino tan grande que había hecho alianza con Siria, con Edom cayó bajo el poder de los asirios ¿qué pasaría con nosotros? estaban en incertidumbre durante el reinado de Acas, él había hecho una alianza con el rey de Asiria una alianza un poco traicionera porque al final los de Asiria no respetarían esa alianza igual invadirían la tierra de Judá además el rey Acas tuvo que aceptar o creo que seguir reglas de los asirios y empezó a traer las prácticas paganas de ese imperio y convertirse en su vasallo y ahí estaba el profeta Isaías haciéndole la contra diciéndole sus verdades y él con ganas de matar al profeta Isaías pero no podía y así estamos en ese en ese ambiente estamos ahora habiendo algunos de la los miembros de la realeza que están a favor del rey Acas y que están en contra del profeta Isaías por otra parte había otros profetas Miqueas Amós que estaban también compartiendo esta palabra pero ya a las regiones más alejadas a las regiones más de las afueras de la ciudad también estaban compartiendo este tema bueno este era entonces el contexto un contexto de invasión guerra y inestabilidad que uno no sabía si continuaremos o no más o menos el momento el tiempo que estamos viviendo en este tiempo también sabemos que va a pasar de aquí a un año dos años ya nada es seguro después de lo que vino durante estos dos años que pasó todo es posible todas las cosas que pensábamos que no iba a ser posible ahora son posibles cualquier cosa puede ser posible y eso la Biblia nos viene enseñando hace bastante tiempo que va a llegar el tiempo en que la humanidad va a estar inestable uno diría pero pastor en tiempos de la primera y segunda guerra mundial el mundo estaba inestable no era tanto así en tiempo de la primera y segunda guerra mundial en realidad en los lugares donde ocurrió ese acontecimiento hubo inestabilidad pero eso no afectó tanto a los países que estaban bien alejados como los países de África o Sanía o nosotros mismos aquí en Sudamérica no sufrimos tanto las consecuencias de la guerra al contrario muchos países tuvieron muchas personas por ejemplo emigraron a Brasil a Argentina a Uruguay y trajeron sus riquezas pusieron su fábrica esos países se engrandecieron a consecuencia de las guerras que ocurrió en Europa fueron beneficiadas pero como ustedes se están dando cuenta ahora los problemas no son más simplemente guerras ni masacres ni destrucción masiva sino de repente ocurre como lo que ocurrió una subida de precio o una bajada de esto o una enfermedad expansiva y el mundo se detiene y los problemas empiezan a afectar hasta el último rincón de la tierra hasta el último rincón ya no hay donde huir donde escapar esa es la realidad y estas son las cosas que la Biblia nos viene avisando entonces uno diría entonces dan una solución ¿cuál es la solución para esto? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué haremos? ¿y qué hacían en la antigüedad? ¿qué hacían los ciudadanos que vivían en Jerusalén en Samaria ¿qué hacían? ¿huían? ¿escapaban? ¿preparaban su espada? ¿guardaban alimento en la ladera o escondían debajo del túnel? ¿qué hacían? ¿qué creen ustedes que hacían? a ver ¿quién sabe? exclamaban mal padre esperaban la misericordia del Todopoderoso ese es el momento en que vos podés decir no nos queda de otra ¿conocés ese término? no nos queda de otra hay momentos en que vos buscás la solución no, yo voy a buscar la solución voy a ver cómo hago ante esta crisis sanitaria ante esta enfermedad que de todo se probó lo único que podíamos hacer es buscar al creador porque no nos quedaba de otra ¿verdad la realidad? no había quien se salve no había quien se escape ante las situaciones económicas que va a venir en el mundo tarde o temprano ¿qué nos quedará hacer? tal vez salir a protestar salir a quemar todo por la calle romper vidrios cerrar las calles tal vez eso no buscar al creador pero va a ser lo que menos la persona va a hacer en los últimos tiempos lo que menos va a hacer es buscar al creador ¿por qué? porque ustedes tienen que saber que antes de que todas estas crisis vengan ya nuestro cerebro estará programado para seguir un libreto un ¿cómo se dice? cronograma una ¿cómo se puede decir? me encuentro la palabra una una temática ya nosotros vamos a estar preparados para seguir va a venir esta crisis nosotros vamos a estar preparados bueno ustedes tienen que hacer esto el sistema que que ejecuta todas estas cosas que es el maligno según la biblia el príncipe de la potestad del aire que operan los hijos de su obediencia príncipe es el que pone en sus seguidores que tienen que hacer y cómo tienen que actuar así es oh que duro y cómo podemos descubrir eso cómo podemos saber si yo no estoy siendo guiado por el sistema por el príncipe de la potestad del aire ¿cómo? y por eso el padre nos dejó su palabra por eso está escrito su palabra fíjense que en el tiempo del profeta Isaías no existía muchas profecías tan contundentes ya para el tiempo del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel ya habían profecías contundentes los profetas como Jeremías y Ezequiel ya tenían base de lo que estaba ocurriendo en el tiempo del profeta Isaías todavía no había esa base sólida es en ese tiempo donde la gente entonces vive una incertidumbre total y donde empiezan a aparecer los hombres de sabiduría pero para lavar el cerebro de las personas y muchos empiezan a tener temor en mandamientos de hombres y se alejan de lo que el padre había establecido y eso está escrito en el profeta Isaías bueno esta es una pequeña introducción para poder captar ahora si arrancamos con el capítulo 9 capítulo 9 y el capítulo 9 es una continuación esto es una continuación del capítulo 8 y para entender el capítulo 9 tenemos que ver lo que como terminaba el capítulo 8 el capítulo 8 hablaba acerca de un niño que iba a ser llamado que le iban a llamar ¿cómo era que le iban a llamar? Immanuel Immanuel que significaba el ojín está con nosotros el favor del todopoderoso nos acompaña eso significa el favor del eterno sigue nuestros pasos esa iba a ser la señal para el pueblo hebreo en este momento ellos como estaban en incertidumbre un rey dudoso un rey que se unía hacia los enemigos hacia los hacia hacia un sistema pagano que llevaba al mundo a hacer las cosas opuestas al padre que pero pero que parecía que tenía la solución a todos los problemas pero que vamos a hacer ellos son los que tienen el poder ellos tienen los hombres más poderosos nosotros tenemos que únicamente someternos a ellos entonces no quedaba de otra pero el profeta dice a él le habla de que va a venir un ser al que le llamarán Immanuel el todopoderoso está con nosotros así acabábamos y después viene el juicio contra el pueblo que se va a apartar y venía la condenación contra aquellos que iban a buscar otra metodología para poder escapar de esta crisis por ejemplo buscar adivinos o como se dice falleceros buduceros o alguien que le lea las cartas o alguna solución y él todo por eso le decía ese ahí al que no se sujeta a mis instrucciones y a los testimonios de mis hombres de fe quiere decir que no han despertado todavía de las tinieblas siguen en oscuridad eso es lo que hablábamos en el capítulo anterior entonces el capítulo 9 dice más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea a los gentiles una vez más esta es una manera poética se puede decir poética de expresar un tema porque cuando nosotros leemos esto parece como un recitado de escuela oh querida maestra tus ojos son tan bellos así como el día del padre oh padrecito madrecito medio de esa forma está el texto porque esa era la manera que expresaban los escritores de aquella época de que la narraron pero nosotros tenemos que ya hablar en nuestro lenguaje que es lo que que está hablando pero vamos a la nota para poder entender este capítulo este versículo nota 1 arrancamos con el capítulo 8 21 irán de un lugar a otro fatigados hambrientos y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su elojín levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra pero donde quiera que miren habrá problemas angustias una oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera así terminaba el capítulo 8 y estaba hablando proféticamente todavía de lo que iba a ocurrir con el pueblo de Judá y lo que iba a acontecer con las tribus del norte pero este mensaje ahí en capítulo 8 iba exclusivamente para el rey Acás y su corte real y después para lo que iba a acontecer con el pueblo y con las tribus del norte y en el capítulo 9 ya arranca con las tribus del norte y dice sin embargo ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre entonces está hablando que el momento en que van a estar desesperados y angustiados va a tener un límite la tierra de Sabulón y de Nestalí será humillada pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria ahora por qué aquí en el capítulo 9 que es continuación del 8 toca Sabulón y Nestalí que es Sabulón y que es Nestalí para los que conocen la Biblia que es para que me están entendiendo lo que hablo ¿de qué tiene que ver acá Sabulón y Nestalí? Parte de las tribus ¿Parte de las tribus de Israel? ¿Hacia dónde está ubicada? Hacia el norte y probablemente siempre hablo probablemente porque acá yo quiero involucrar un poco los acontecimientos históricos imagínense a un texto que está de forma poética vos le tenés que meter datos históricos y cuando vos metes los datos históricos ya le quitáis a lo poético ya le pone ya como una información porque nosotros queremos saber también la información de lo contrario siempre vamos a estudiar la Biblia de forma así poética y para usarla como condimento a un otro texto que nos conviene pero acá vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque le agrega a su comentario el profeta Isaías a la tierra de Sabulón y de Nestalí si lo que estaba hablando en capítulo 8 era profético por algo que iba a acontecer con Judá y probablemente también con las tribus del norte pero de acuerdo a los datos históricos en el mismo momento que se está dando esta profecía que hablamos la vez pasada era aproximadamente el año 735 al 732 antes del Mesía ya ocurrió una invasión a las fronteras de las tribus del norte porque la primera tierra que cayó en manos de los asirios fueron los sirios la ciudad de Damasco eso ya compartimos la vez pasada que vino el rey de Asiria y le mató al rey de Damasco y conquistó esa región y el rey de Judá se fue y se encontró con él en Damasco y vio una fuente de bronce y le gustó y trajo y la copió en Jerusalén ¿se acuerdan de esa vez que compartimos? entonces ya los asirios estaban invadiendo pero ¿a dónde? hacia el norte bien al norte y los primeros que se encontraron con ellos fueron los de la tierra de Nestalí y los de la tierra de Sabulón probablemente cuando Isaías estaba profetizando o declarando esta profecía vamos a decirle así ya esa gente estaba pasando aflicción ¿me entienden? eso es el contexto histórico para poder entender lo que estaba ocurriendo y miren lo que dice ahí en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 15 año 732 aproximadamente durante el reinado de Pecá rey de el rey Tiglat Pileser rey de Asiria ¿no? volvió a atacar a Israel quiere decir que años anteriores ya lo había atacado pero no había logrado invadir pero nuevamente en este tiempo vuelva a invadir vuelva a atacar y tomó las ciudades de Ijón Abel Bet Maaca Janoa Cedes y Hazor también conquistó las regiones de Galahad Galilea y todo el territorio de Neftalí y los habitantes y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria pregunta ¿cuándo fue esto? ¿cuándo fue la caída? para los que conocen de historia de Israel ¿cuándo fue oficialmente la caída del reino de Israel? ¿quién sabe? estamos poco de historia ¿cuándo fue? oficialmente ¿y bajo el mandato de qué rey? oh no estamos poco de historia ¿no? si no conocemos eso entonces ustedes pensarían que aquí cayó Israel que aquí cayó Samaria ¿no? entonces oficialmente Israel cayó en el año 722 bajo el reinado del rey Oseas reinado del rey Oseas así se llamaba este rey pero aquí ¿quién es el rey? Peca que después sería derrocado por Oseas estamos entonces aproximadamente a 10 años de la caída oficial de Israel entonces acá ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo aquí entonces? está ingresando el ejército asirio ya a territorio de Israel ya comienza su invasión que va a durar 10 años ¿están entendiendo? entonces es un tiempo de total incertidumbre el ejército más poderoso del mundo ya está en las puertas de nuestro país listo para masacrarnos ustedes saben investiguen un poco cómo era la manera de invadir de los asirios cuando ellos llegaban a una ciudad capturaban prisioneros y los colgaban así hacían como un un caminero de cuerpos colgantes así los clavaba así desde su boca desde su cola hasta su boca salía un palo así los ponía como ¿cómo se dice? como pollo rostizado ¿no? así los colgaba en postes y los tenía así de adorno hacía casi kilómetros de camino para que aprendan las demás naciones esos se quedaban como una entrada torturaban las personas decapitaban y ponían las cabezas así en postes eran un pueblo verdaderamente terrible abría el vientre de las embarazadas agarraban a los niños bebé y los tiraba y los reventaba por las paredes ¿a quién quiere ser invadido por este pueblo? terrible entonces cuando ellos escuchaban ese pueblo se estaba acercando hacia nosotros tenían terror era un terror ahora bueno estamos entendiendo les quiero mostrar si tenemos un mapa para podamos identificar dónde está ubicado esto yo siempre les muestro mapa les digo fecha pero ustedes no las guardan tienen que guardarlo ¿no? en sus cabezas para poder entender para poder captar y en la escuela me aprendía toda la historia para que se den cuenta que la biblia tiene ¿cómo se llama este? geografía y historiología bueno ahí tenemos primero el mapa de este de este lado las doce tribus de Israel las tribus del norte son las que están desde Benjamín Dan Efraín Manasés Isaacar Sabulón Estalí a Ser y a este lado están Manasés Gad y Rubén y si ustedes se dan cuenta más arriba están Arameos esa es la región de Asiria ese territorio ya había sido ocupado por los perdón de Siria 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 era un reino Asiria era un imperio el imperio Asirio ya había conquistado Arán o a los Arameos o a los Sirios y ya estaban gobernando desde ahí ahora están entrando ¿dónde? en el territorio de Israel o sea en Nestalí Sabulón toda esa región acaban de conquistar ¿a dónde tienen que llegar para tomar toda la ciudad? a Samaria que aquí no vemos dónde está Samaria vamos a el otro mapa aquí sí está ubicado ahí donde está Sabulón esa región por ahí estaba Zuné no estaba acá la capital de Samaria Isaacar hasta ahí tienen que llegar ahora lo interesante de este tema es que en el Nuevo Testamento se menciona este texto ¿verdad? hay una parte en la Biblia que menciona este texto no sé si ustedes conocen vamos al versículo 2 de Isaías 9 el pueblo el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz le resplandeció sobre ellos o sea que esta palabra una palabra como después decía otra vez poética y profética poética que significa que una palabra que está expresando algo lindo algo maravilloso algo agradable un pueblo que vivía en sufrimiento vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz le resplandeció y ¿cuál sería esa luz en el año 732 ante el Mesías? ¿cuál sería? pues la profecía que estaba dando el profeta Isaías de que iba a venir un libertador a esa región entonces si vos sos parte de ese de esa cautividad si vos sos parte de ese pueblo que fue llevado cautivo solamente podés vivir con esa esperanza profética si vos ya estás cautivo ya estás atrapado solamente tu esperanza es que algún día tu tierra tu país va a ser libre y vos vas a regresar pero probablemente nunca más regresar pero ¿qué es lo que quedó en sus corazones? ¿qué quedó? la esperanza ¿me están entendiendo? la esperanza yo no regresaré nunca más pero tal vez mis hijos mis nietos mis tataranietos ellos algún día regresen esa era la esperanza para la tribu de Neftalí Sabulón y los demás veamos la nota 2 Mateo 4 12 aquí aparece esa esperanza cumplida ¿estás entendiendo? la esperanza cumplida uno diría ¿pero por qué el profeta Isaías hablaría una palabra de esperanza para algunos que ya no tienen esperanza? porque la palabra era una poesía y la palabra le estaba dando esperanza de arrepentimiento a los que todavía no habían sido invadidos que son los que estaban más abajo del norte y también a Judá pero para los de Neftalí y los de Sabulón su única esperanza era lo que acontecería en los tiempos postreros ¿están entendiendo? y eso quedaba en sus corazones como esperanza y acá Mateo 4 12 cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí a esto le quería mostrar por eso el mapa el otro mapa mostraba esa región donde Capernaum donde está ubicado en qué región Sabulón y Neftalí son las regiones que primero fueron invadidas por los asirios o sea bastante tiempo ellos ya perdieron su identidad como israelita bastante tiempo y nunca la recuperaron pero cuando Yeshua comenzó su ministerio donde comenzó a predicar fuertemente en esa región entonces podemos entender nosotros podemos entender hoy que esa profe ese ese texto poético que estaba haciendo Isaías tratando Isaías no estaba predicando de aquí a 700 años vendrá un hombre llamado Jesús que le va a predicar a usted él no estaba hablando de eso él estaba hablando de una esperanza para su pueblo judá para Samaria que todavía no estaba siendo invadido que dentro de 10 años iba a ser invadido y para esta gente de Sabulón y de Nestalí que ya habían sido llevados cautivos para los que habían sido llevados cautivos cuál es la esperanza algún día regresarán claro que si por ejemplo Juan Carlos y Tadeo son de Nestalí y Sabulón y escuchan esta esperanza ustedes en su mente no van a tener de aquí a 700 años va a venir alguien que nos va a restaurar sino antes que yo muera va a venir así van a tener la esperanza o no entonces con esa esperanza van a vivir aunque son cautivos van a vivir con esa esperanza y esa esperanza le van a enseñar a su hijo y su hijo también le va a enseñar a su hijo que un día va a venir nuestro libertador y su hijo a su hijo y su hijo a su hijo y a pesar de que viven en una región totalmente contaminada dentro de sus corazones va a quedar una pizca de la esperanza me están entendiendo si vos morí con esa esperanza vos morí con esa promesa eso es lo que muchas personas no entendían Yeshua decía ¿no? muchos de los profetas y hombres de fe querían ver lo que ustedes ven hoy pero no lo vieron pero murieron viéndolo de lejos viendo el resultado de esa promesa querían verlo pero no lo vieron pero murieron con ese corazón por lo tanto llegará el momento en la resurrección que ellos van a contemplar eso me están captando y acá vemos que se cumple esa palabra que dice aquí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Isaías 9 1 al 2 tierra de Sabulón y tierra de Nestalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles porque ahora se llamó Galilea de los gentiles porque después los asirios trajeron otra gente a vivir ahí y se mezclaron esas personas se mezclaron totalmente hubiera una una mezcla de israelitas y de gentiles por eso se llamó Galilea los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció ahora la pregunta que yo les hago otra vez esta palabra cuando fue profetizada en el tiempo el profeta Isaías año 732 en ese tiempo también según los datos históricos que tenemos el rey asirio invadió ya la tierra de Israel las tribus justamente del norte y llevó cautivo a los habitantes de esa región en ese tiempo cuál era la luz para ellos a ver si me entendieron lo que dije si fue escrito 732 ellos de ese tiempo fueron llevados cautivos lo desabuló en esta ley cuál era su luz cuál era su esperanza la promesa la promesa uno diría pero no se cumplió en su vida si no se cumplió pero ellos se quedaron con esa promesa no sé si me logran captar para que nosotros podamos entender también el valor que tiene la promesa ellos quedaron con esa promesa alguien les transmitió había persona que llevaba el mensaje del profeta Isaías ustedes saben que los asirios por más terrible que sean para por ejemplo si alguien llega señor disculpe general asirio yo vengo enviado de judá y tengo un mensaje para los que están siendo cautivos puedo hablarle por favor nada dale háblale entonces escúchenme de acuerdo a nuestros profetas a nuestros hombres de fe habrá una esperanza para nuestro pueblo no se desanimen vayan y vivan siempre confiando en la palabra eterno y entiendan que esto pasó porque nos apartamos del señor y esos tipos de mensajeros existían los asirios les permitían hablar porque ellos no querían también que el pueblo esté en desánimo porque ellos lo que querían que el pueblo prospere pague impuestos entonces muchos se fueron con esa esperanza están captando y ahora esa promesa se está cumpliendo según el escritor de Mateo según el escritor de Mateo en realidad esa promesa para muchos se cumplió esto ya hablo como se dice apócrifamente cuando Edra y Nehemiah restauraron el territorio ellos creen que ahí se cumplió esa promesa que regresaron mucho otra vez a ocupar sus territorios pero espiritualmente hablando y proféticamente hablando nosotros que creemos en Yeshua si fuéramos judíos ortodoxos tal vez no creeríamos nos quedamos con Edra y Nehemiah pero nosotros creemos en Yeshua o no a ver todavía creemos en Yeshua creo que sí algunos no se atacan mientras creamos en Yeshua nosotros sabemos que esta promesa se cumplió cuando Yeshua apareció y que dice ahí desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado promesa de restauración Yeshua sabía muy bien lo que estaba haciendo y que lo que estaba hablando esto que esperaron por muchos años sus padres que muchos de ustedes han oído de sus abuelos su antepasado hoy se está cumpliendo regresen a la fe original el reino de los cielos el reino restaurado de los cielos se ha acercado que fue lo que se quebró en tiempos del rey Asiria en tiempos del rey de Babilonia que fue lo que se quebró el reino del eterno el reino de Israel de Judá se quebró ahora está siendo a través de Yeshua restaurado primero en los corazones porque donde donde terminó la promesa del pueblo en el corazón cuando ellos fueron como se puede decir contaminados por el sistema yo les dije recién cuando empecé nuestra introducción para que el sistema opere en la vida de las personas para que todo lo que va a ocurrir opere primero de nuestro corazón tienen que sacar toda la creencia que tenemos y tienen que implementar toda su 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 plan su programa y eso se logra con informaciones noticieros canales científicos doctores especialistas hombres de ciencia con eso se logra meter ideas en las cabezas de las personas y después voy a caer ya en el sistema después voy a entrar también en el relato vos también habla como todos quieren que se hable eso fue lo que ocurrió también aquellos tiempos y por eso Yeshua venía debemos salir eso se llama arrepentimiento bueno recién estamos en el versículo 2 complicado este versículo 3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian todo esto son palabras poéticas porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en la sangre serán quemados pastos del fuego y después el versículo 6 viene con algo extraño como una un resultado de esa promesa porque un niño nos es dado hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz bueno nos quedamos en ese versículo entonces ahora la promesa de luz está teniendo más como claridad de acuerdo a lo que está escribiendo Isaías va a aparecer un mesías este es un mesías para los israelitas este texto significa un mesías pero para nosotros en este tiempo y para la cristiandad en total parece que es Dios caminando con los hombres así nosotros creemos porque acá dice Dios fuerte Dios poderoso pero en realidad está hablando de un mesías que va a traer restauración restauración a la región de Israel y de Judá en ese tiempo en ese tiempo ¿en qué tiempo? años 700 y el capítulo anterior de quien nos hablaba de que iba a haber una señal una muchacha joven iba a dar iba a dar a luz un niño y la gente le iba a llamar el ojín con nosotros y Manuel entonces Isaías está confirmando que ese el ojín con nosotros ese niño que van a ser va a ser como algo que el padre nos entrega ¿y qué más dice acá? ahora yo quiero leer en otras versiones para ver cómo dicen fíjense cómo dice en Biblia Kadosh porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado cuyo dominio reposará sobre sus hombros está hablando del reino del poder del reino y le será dado el nombre Pelej Yoex el Gibor Abid 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 Abiat Abiat Sar Shalom esos son en hebreo los nombres y significa maravilla de consejero el ojín poderoso padre de la eternidad príncipe de Shalom fíjense que acá ya le cambia en vez de decir Dios fuerte le dice padre de la eternidad pero visto en otra versión cómo está escrito Dios habla hoy porque nos ha nacido un niño Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar este es muy interesante esta versión porque dice nos ha nacido un niño y dice el ojín o sea Dios nos ha dado un hijo o sea no puede ser entonces que este niño sea Dios porque acá dice que Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar entonces eso significa que va a ser un rey un rey está hablando de un rey un líder el poder de gobernar y le darán estos nombres admirable en sus planes eso quiere decir que va a tener estrategias estrategias estrategia militar estrategia de del todopoderoso en vez de buscar la manera humana va a buscar la manera del todopoderoso el ojín invencible el otro nombre que le va a nadar padre eterno y príncipe de paz este hombre no va a traer guerra sino va a traer shalom al pueblo biblia bim dice porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado y la autoridad descansará sobre sus hombros le pondrán por nombre otra vez en hebreo Pele Joetz El Gibor Aviat Sal Shalom admirable consejero poderoso héroe padre perpetuo acá le hablan padre perpetuo príncipe de paz pero atiendan esta versión esta versión dice un poco diferente nueva biblia española 1975 ustedes pueden buscar después de esa biblia biblia católica por cierto dice acá es el versículo 5 porque un niño nos ha nacido nos han traído un hijo lleva el cetro del principado estaba hablando entonces del reino de David eso significaba que él es un heredero de David y se llama milagro de consejero guerrero divino esta es una palabra correcta en Reina Valera como dice Dios fuerte pero acá dice guerrero divino entonces sí o sí está hablando de un mesías de un libertador y por qué divino porque viene en representación del eterno y jefe perpetuo jefe perpetuo en vez de padre eterno padre eterno parecería que es como un dios jefe perpetuo significa se le ha concedido por ejemplo en el libro de Samuel dice que a David a su linaje se le ha concedido que sean rey para siempre en el trono en su trono en el trono de Israel entonces es un jefe perpetuo categóricamente está hablando entonces del linaje de David amén príncipe de paz este es este niño que está siendo prometido y acá le puse los nombres para ir investigando de a poco el primer nombre es peleg yo ex que significa maravilloso consejero eso quiere decir una persona que no va a seguir instrucciones del mundo sino va a seguir instrucciones del eterno sus consejos van a venir del eterno el guibor el guibor es donde en la biblia reina valera traduce dios fuerte no dios fuerte pero aquí visto algunas posibles traducciones más segura y él él tiene varias interpretaciones juez poderoso divino significa el de Elohim Elohim no solamente era Dios también se decía a los jueces se llamaba Elohim o algún poderoso un ser supremo y guibor significa guerrero fuerte gigante y valiente y fíjense que la primera primera definición de guibor en la biblia en el diccionario estron este yo saqué diccionario estron es guerrero la primera es guerrero y fuerte está como segundo por lo tanto probablemente y más seguro de acuerdo al contexto que estamos viendo esta palabra de el guibor que en reina valera está como dios fuerte sería más preciso guerrero poderoso o un juez fuerte cambia la definición en vez de dios fuerte un guerrero poderoso o un juez que toma la palabra decididamente y a quien se le conoce así al mesías entonces para nosotros ese sería yeshua pero vamos a entrar en los tiempos de isaía quien sería ese que calificaría en los tiempos de isaías con toda esta calificación el rey esequías el rey esequías y quien es el rey esequías y una vez más vayan al libro de reyes y busquen ahí reinado de esequías y vean todo lo que ha hecho como él se ha enfrentado a los asirios como él ha sido la contra de lo que todo el mundo pensaba en aquel tiempo y como ha encontrado la respuesta del todopoderoso a él se le puede llamar que el ojín trabajó con él en aquel tiempo pero nosotros sabemos que el libro de isaía será un libro profético y esto se extendía más allá para un descendiente de esequías del linaje de david que vendría y traería esta restauración pero en el caso de yeshua esto sería en su segunda venida no en su primera venida en su primera venida tiene relación con el que trajo luz a sabulón y a nestalí les trajo la esperanza les trajo el corazón para regresar a la fe y en su segunda venida ya sería el dios fuerte el perdón el guerrero fuerte el que viene el representador del todopoderoso como para gobernar me están captando entonces nosotros estamos viendo en Isaías una cuando lo ampliamos ¿no? una un reflejo perfecto del Mesías en sus dos etapas en sus dos etapas y también estamos viendo una esperanza para el pueblo que está viviendo en ese tiempo eh aviat padre eterno jefe perpetuo Isaías 22 20 dice en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Isías y lo vestiré de tus vestiduras y le ceñiré de tus talabartes y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá este Eliakim es un rey esto yo puse para hacernos entender que esta palabra de padre eterno o padre o jefe perpetuo no solamente se puede usar para hablar de Dios sino también de un rey que al rey de Israel al rey de Judá muchas veces también se le llamó como padre Sar Shalom Sar Shalom que significa príncipe de paz para los israelitas el Mesías representa un padre guiado por el eterno eso era para los israelitas esa representación bueno creo que hemos entendido este versículo 6 no es tan complicado porque ya hemos visto el capítulo 8 sobre el Immanuel versículo 7 para continuar porque se nos está viendo el tiempo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo del eterno de los ejércitos hará esto vamos a esta nota en la nueva traducción viviente dice su gobierno y la paz nunca tendrán fin ahora como puede ser esto el gobierno de este rey nunca tendrá fin ahora yo voy a explicar para los judíos después de que salió esta profecía ellos tenían un pensamiento de que el linaje de judá nunca iba a quebrar y que judá nunca iba a caer cuando ese pensamiento se les rompió cuando se les rompió cuando se fue a Babilonia porque el reinado de judá cayó el templo se destruyó entonces para ello entonces algo raro pasó pero que yo les dije que se fue acompañando a los desabulos en Estalí que les acompañó a ellos la promesa eso no se fue del corazón de muchos de ahí la importancia de la profecía del profeta Jeremías él les habló a ellos ustedes ahora van a ir pero esto es parte del plan del padre porque a ustedes les va a acompañar el eterno él va a ser un santuario donde ustedes habiten donde ustedes moren ahí va a ser su santuario entonces con esa esperanza se fueron al exilio esperanza que actualmente nosotros seguimos teniendo porque nosotros no estamos en el reino no estamos en Israel entonces ¿qué tenemos? la promesa la promesa del que el eterno está aquí con nosotros amén bueno su gobierno y paz nunca tendrán fin reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad el ferviente compromiso del eterno de los ejércitos celestiales hará que esto suceda bueno hasta aquí vimos la promesa de un príncipe restaurador para la tierra de Israel uno diría que en este tiempo para los israelitas el rey era un desastre no que era el rey Acaz la esperanza era el hijo de Acaz pero todavía no se veía pero las palabras de Isaías de ahí que las palabras de Isaías van a tener una fuerza que se va a extender más allá y cuando sus seguidores empiecen a como se puede decir a escudriñar a investigar a estudiar a Isaías van a entender que estas palabras iban más allá y por eso el profeta Isaías va a tener seguidores discípulos que van a continuar sus mensajes ¿me entienden? hasta acá de ahí que el libro del profeta Isaías tiene muchas etapas pero todo está con el nombre del profeta Isaías es un libro netamente mesiánico o sea el todopoderoso le reveló a Isaías sobre el poder que hay en el mesianismo y el mesianismo para los judíos abarca desde cualquier rey que traiga libertad a su pueblo ¿me entienden? desde ahí abarca entonces cuando ellos cuando estas palabras fue fuerte hacia el rey Ezequías después el rey Ezequías vemos que fracasa con su linaje entonces ¿hacia dónde se apunta esto? hacia el futuro los por lo menos los he entendido porque dice el apóstol Pedro para que se entienda sobre Yeshua se ha tenido que indagar diligentemente qué tiempo qué época qué momento era indicado para que estas promesas lleguen a nosotros no es que así salió por salir no los sabios los entendidos han tenido que hacer un trabajo ¿cómo se puede decir? cansador y agotador para poder descubrir los mensajes de los profetas para nuestros días decía el apóstol Pedro y nosotros también en nuestro tiempo con más razón no sé si me dan cuenta si en el tiempo del apóstol Pedro era complicado descubrir todo lo que los profetas querían decir imagínense en nuestro tiempo que hay tanta confusión bueno ahora aquí pasamos al pueblo del norte otra vez y dice el eterno envió palabra a Jacob y cayó en Israel y la sabrá todo el pueblo Efraín y los moradores de Samaria que con soberbia y con altivez de corazón dicen los ladrillos cayeron pero edificaremos de cantería cortaron los los cabra cabra higos pero en su lugar pondremos cedros a sus árboles sencillos se cortaron pero van a poner árboles más fuertes pero el eterno levantará los enemigos de Resín contra él y juntará a sus enemigos el profeta dice ella está recibiendo un mensaje para las tribus del norte que están quedando que están teniendo este corazón destruyeron esas aldeas insignificantes de Sabuló en Estalí no se preocupen acá está la poderosa Samaria poderosa Efraín si destruyeron casitas de adobe ahí dice ladrillo pero era adobe nosotros construiremos tenemos casas de rocas porque en Samaria las casas se hacían de rocas picadas moldeadas pero ahí en Sabuló en Estalí parece que no había roca y la hacían de adobe adobe o sea rocas redondas y la ponían con adobe entonces eso se golpeaba y se caía todo así como todavía en tiempos de Yeshua se hacían esa clase casa voy a poner barro y una piedra así redonda y le ponen como ladrillo después pone barro y se queda todo con con desmoldeado conocen esa clase casita vieron ya alguna vez hecha de piedra y barro piedra o si no adobe pero en Samaria hacían de piedras cuadradas fuerte poderosa entonces ellos estaban jactando de que esos asirios no llegarán a nuestro territorio así estaba hablando acá 12 del oriente los sirios y los filisteos del poniente y a boca llena devorarán Israel ni con todo eso ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida ahora esta palabra que está diciendo el profeta Isaías años atrás ya lo había dicho un profeta o probablemente no no puedo unicar bien los tiempos pero el profeta o sea era del año ocho setecientos sesenta a setecientos veintiuno o veinte veinticinco por ahí y el profeta o sea muchos años casi veinte años predicó a las tierras del norte y una de sus profecías era que Israel será devorado por las naciones vamos a mirar esta nota también hay un salmo referente a eso salmo setenta y nueve siete pues devoraron a su pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado miren lo que dijo o sea ocho ocho año trescientos treinta sietecientos recuerden una vez más las fechas son probables no hayan ahora ustedes investigar y descubren que no había sido la fecha era el setecientos cuarenta y pastor dijo setecientos treinta y cinco totalmente se equivocó son fechas probables no sabemos si exactamente fueron así pero para tener una idea probablemente el profeta Oseas en el año setecientos treinta y cinco en la tierra de Samaria capital del reino del norte andaba predicando fuertemente sobre la caída de Samaria imagínense el pueblo de Israel ha sido tragado ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada todavía no ocurrió eso pero eso estaba diciendo el profeta Oseas Oseas bueno esto dijo también el profeta Isaías y el eterno cortará de Israel cabeza y cola rama y caña en un mismo día el anciano y venerable de rostro es la cabeza el profeta que enseña mentira es la cola porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden si uno lee este texto así nomás hay muchos engañadores muchos falsos pero voy a contarle porque yo ya estudié reyes y estudié todo lo que pasó con el pueblo de Israel en tiempos de Oseas y el rey Jeroboán II en aquella época se lanzaba discursos por ejemplo este tipo de discursos no se preocupen los dioses a los cuales nosotros veneramos ya nos han librado de los asirios ustedes sigan nomás haciendo las cosas normalmente se le hacía entender al pueblo que no había problema y se le encarcelaba a los profetas que hablaban en contra de lo que el gobernador decía y salía un informe oficial salía un mensajero y daba este es el informe oficial y nadie tiene que decir lo contrario y si alguien hablaba lo contrario era ejecutado o era arrestado o era exiliado eso ocurrió en tiempos del profeta Oseas en las tierras del norte que estaba ocurriendo las personas que eran vendidas como esclavos o sea que tenían que entrar como esclavos por siete años después de los siete años no se le daba la libertad se le seguía manteniendo como esclavo a los campesinos se le engañaba con balanza falsa los campesinos traían sus productos y los ricos pesaban con una balanza falsa y le pagaban menos de lo que le tenían que dar a muchas personas se le cobraban triple o cuatriple el impuesto y se le mentía acerca de los asirios de que los asirios están lejos no se preocupen siendo que gran parte del territorio de Israel ya estaba siendo ocupado por los asirios entonces venían profetas y avisaban y eran encarcelados o ejecutados me están captando este es el contexto histórico pero acá solamente Isaías dice esa palabra nomás para que podamos entender entonces si ustedes se dan cuenta acá Isaías hacia donde está apuntando otra vez hacia el norte hacia Samaria hace rato apuntó en el capítulo 8 hacia Judá Rey Acás después bajó un poco sobre en Estalí Sabulón y ahora nuevamente va hacia las tribus del norte por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida ahora que significa esto de tanto que han recibido engaño esta gente cuando vienen los profetas y les trata de hablar tanto viuda como huérfano ellos le dicen no tú eres mentiroso el rey ya nos dijo la verdad las autoridades oficiales no han dicho la verdad tú eres un mentiroso no te queremos creer así así ellos ya no querían creer lo que los profetas decían terrible terrible porque la maldad se encendió como fuego como cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo otra vez palabra profética ahora que se refiere cuando habla de maldad que es maldad en la biblia y vamos a ver en esta nota oseas 8 11 otra vez osea ahora porque le metemos aquí osea alguien sabe porque le metimos acá osea a ver si descubrió porque le metimos acá osea porque probablemente yo di la fecha cuando isaías estaba dando estas profecías en plena samaria el profeta oseas estaba profetizando osea predicando mientras isaías estaba hablando en judá sobre lo que va a ocurrir con samaria allá en samaria mismo había un profeta que ahí les estaba hablando entonces ahí vemos nosotros como el todopoderoso estaba guiando a estos hombres pero el profeta osea ya en sus últimos tiempos el profeta isaía en sus primeros tiempos el profeta osea ya era más viejo acá el profeta isaía era jovencito todavía joven fuerte el otro ya era viejito sus últimas palabras miren lo que dijo oseas oseas 8 11 israel construyó muchos altares para quitar el pecado pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar es lo que le dije ellos construyeron muchos lugares de adoración y le decían pero no se preocupen tenemos muchos altares estamos en aquella época israel adoraba a todos los dioses hasta el dios de israel también a yahweh también a moló todos porque hay que adorar a todos para que nos ayuden entonces construía todos los altares yahweh moló baal todos a será todos todos son iguales mientras más dios es mejor ya no había diferencia pero entonces mientras más altares tenía para más lugares más para pecar a pesar de que les di atiendan bien les di mi Torah ahí dice leyes a pesar de que les di a pesar de que les di todas mis leyes actúan como si esas leyes no se no se aplicaran a ellos a quien se le asemeja esto en reina valera ahí se las tuvieron por extraña dice o por que pio son esto eso no son para nosotros estas leyes no son para nosotros nosotros somos del cristianismo de la gracia tiempo de gracia así dicen las personas la ley ya fue quebrantada la ley fue era para antes a pesar de que les di todas mis leyes actúan se comportan como si esas leyes no se aplicaran a ellos y empiezan a hacer altar a todos los dioses a creer en todas las deidades hoy en día el cristianismo catolicismo todo está mezclado de todo tipo de creencias todas clases todo tipo de confusión y nadie más se da cuenta bueno finalmente versículo 19 por la ira del eterno de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano atiendan bien lo que va a ocurrir dice que va a llegar el tiempo en que se van a odiar entre todos de tanto que ya siguieron un sistema que va en contra del todopoderoso todos son enemigos los izquierdistas los derechistas los estos los que creen en esto los que no creen en esto los rojos los azules los verdes el sistema crea constantemente enemistades nosotros por ejemplo acá todos creemos en Yeshua y tenemos un solo corazón es así o no es así pero el sistema nos obliga a dividirnos a que algunos crean otra cosa algunos crean otra cosa otros crean otra cosa y nos hace enemigos mientras más seguimos al sistema más enemigos vamos a ser uno de otro me creen o no me creen no sé yo pruébenlo pruébenlo empiecen a seguirle fuertemente al sistema a seguir todas sus instrucciones y van a ver como dentro de poco me van a decir crucifíquenlo arréstenlo llévenlo preso ese es un hereje está hablando en contra de las leyes que están establecidas es un daño para la sociedad es un perjuicio es un peligro así termina siendo el mundo esto la Biblia lo está avisando después no me digan que no les dije la Biblia le está diciendo claramente el día que vengan los ataques no me digan que no les dije les dije cada uno veinte no hurtará hurtará va a robar a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará cada cual comerá la carne de su brazo y yo quería ver en otra versión que decía y atiendan bien lo que dice y esto ocurrió esto ocurrió en tiempo de el profeta Eliseo también ocurrió en Jerusalén y muchas veces y no sé si en nuestros tiempos ocurrirá pero que no Isaías 9.20 atacarán a su vecino a la derecha quemen la casa del vecino eso es un traidor un hereje vamos a tirar fuego por su casa pero seguirán con hambre devorarán a su vecino de la izquierda pero no quedarán satisfechos al final se comerán hasta sus propios hijos de tan desesperados que van a estar esto literalmente ocurrió si ustedes estudian al profeta Oseas esto ocurrió devoraban se devoraban entre ellos eso quiere decir que se mataban entre ellos porque se creían muchos creían que el otro era traidor ¿saben qué decía el gobierno de Samaria cuando ya los asirios estaban acechando la ciudad ya estaban cerca por causa de estos rebeldes por causa de esto que siempre hablan en contra del gobierno estamos así entonces la gente se iba encima de ellos y los masacraban matemos a esta persona porque estos son los culpables así así que cuando ustedes empiecen a escuchar que de las fuentes oficiales le está culpando a alguien por causa de sus problemas entonces esta palabra se estará cumpliendo en nuestros tiempos quéden nomás atentos estos son los culpables de todas nuestras desgracias entonces estamos llegando al cumplimiento de estas cosas finalmente Manasés a Efraín y Efraín a Manasés ambos contra Judá ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida entonces al final ellos terminan dice y profeta Isaías que el pueblo de Norte al final terminará diciendo que Judá es culpable de toda nuestra desgracia los judíos matemos a los judíos los judíos son los culpables de toda la tragedia del mundo a pesar de esto el Todopoderoso sigue extendiendo su mano para ellos proféticamente el pueblo del Norte que está entre todas las naciones ha tenido ese pensamiento y siempre le ha culpado a los judíos de toda su desgracia ustedes saben eso si investigan la historia los judíos no es que los judíos han sido santos los judíos nunca han sido santos buena gente pero ellos no son los culpables de todas las desgracias del mundo pero este sistema le ha puesto al mundo esa mentalidad y en especial hoy en día a todo lo que se trate de la palabra por causa de que voy a vivir conforme a esa palabra lo que te pasa a esto porque no seguí las reglas oficiales lo que establece el sistema estas cosas habla el profeta Isaías hermanos como ustedes se dan cuenta este libro de Isaías es un libro bastante complicado por eso lo tenemos que estudiar con mucha calma con mucha paciencia van a tener la paciencia pero es muy interesante y tiene muchos temas profundos a analizar y ahora yo le voy entendiendo porque tuvo seguidores hasta los tiempos de los macabeos hasta los tiempos de los macabeos de los esenios todavía había escuela profética de Isaías seguían habiendo escritos transcriptores y probablemente hasta los tiempos de Edra y Neemías se relataron los últimos capítulos del 60 a 66 probablemente se relataron en los tiempos de Edra y Neemías ya hablando de un mensaje de reino restaurado ellos veían eso el espíritu que había en ellos que el todopoderoso puso en Isaías seguía trabajando en sus corazones ¿cómo podemos entender en estos tiempos eso? así como ese espíritu de todas aquellas personas que tenían la fe años atrás cien años atrás hoy se está manifestando en nosotros para que nosotros podamos seguir transmitiendo esta palabra también se manifestó en los seguidores y expositores de las profecías de Isaías ¿me entienden? bueno hoy hasta aquí vamos a compartir Shalom esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro del profeta Isaías bendiciones y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!